Hola mis queridos amigos, buen día y bienvenidos hoy viernes 8 de noviembre del año 2024. Venus será el regente del día, mientras que el Sol en una elongación transita hacia la casa de Marte. Saturno es recibido por Géminis y la Luna hace una conjunción con Júpiter. Excelente día y excelentes serán los resultados en cualquier área. De acuerdo a estos movimientos planetarios, el rendimiento laboral para los trabajadores será ideal, pero la economía seguirá siendo esa preocupación más grande para la mayoría de los hijos de la rueda astrológica. Lo importante es no ir a tirar la toalla y evitar recurrir a préstamos en el amor. Venus pudiera imprimirle ese toque mágico a nivel de la sensualidad y del magnetismo, que esto puede presentar los más irresistibles que nunca, tanto a ellas como a ellos. Esta condición deben de aprovecharla para conquistar a quien se proponga, claro está, si son solteros o para reconquistar. En caso de querer aprovechar lo que sería una reconciliación, si es que se encuentran separados de la pareja. De todas maneras, en la mayoría de los casos, el resultado será muy positivo y gratificante. Laboralmente, los nativos más favorecidos serán los del elemento tierra, Tauro, Virgo y Capricornio. Mientras que en el área sentimental, todos los beneficios astrológicos serán para los nativos del elemento agua, Cáncer, Escorpio y Pisces. A los demás, ya saben que pueden escribirme un texto con su nombre y apellido, fecha y lugar de nacimiento y enviarlo a mi WhatsApp al 818-795-2285 para hacer un estudio y poderles guiar profesionalmente. Bueno, mis amigos y mis bellas seguidoras, escuchemos cuál es el mensaje de los astros para el día de hoy. Aries, la parte sentimental y los conflictos en esta área pudieran perjudicar y afectar el rendimiento laboral de alguno de estos nativos, no de todos, que están rígidos por Marte. La crisis deben de superarla neutralizando las malas energías, porque de lo contrario, pues la estabilidad laboral y económica correría un serio riesgo de colapso en el amor. No importa en muchos casos que se muestren abiertos con la pareja, porque cuando hay otra persona de por medio, el amor no puede funcionar o cuando todo se ha acabado. Resulta en vano luchar, pero tranquilos y tranquilas. Ya saben que estos horóscopos son genéricos y que no estoy hablando de determinada persona o signo que se divide en tres decanatos. Decanato 1, decanato 2, decanato 3. Si coordina con lo suyo, te correspondería. Tauro, enemigos secretos y malas energías, eso es lo que me está anunciando esa conjunción del Sol con Júpiter para la gran mayoría de estos nativos regidos por Venus. Se hace indispensable que se protejan para que dichas malas vibras no los vayan a perjudicar en un futuro no muy lejano, en el amor. Si en algunos casos el corazón no tiene dueño, esto pudiera durar muy poco tiempo, porque hoy tendrán un encuentro con una persona del sexo opuesto que los impactará. Sin embargo, vayan despacio, que despacio se llega muy lejos. Géminis, el día lo iniciarán con propuestas laborales y de negocios, algunos de estos nativos regidos por Mercurio. Sin embargo, deben de ser honestos consigo mismos. No tienen el dinero suficiente para invertir. No conocen bien a los ocios y los biorritmos no están en orden. Son pequeños detalles que deben de tener en cuenta para no ir a fracasar en el amor. Con ese auspicio de la luna, hoy pudiera ser un día muy especial, primero para planear una cena romántica o una salida, pero solo con la pareja. Cáncer. Según ese tránsito de Marte hacia Sagitario, aunque alguno de estos nativos tiene su propio negocio, hoy les harían una nueva oferta. Por el momento, descártenlo, porque no es buen día ni para invertir ni para asociarse. Piensen además en esa irascibilidad que manejan en el amor. Mucho magnetismo prominente de Venus. Eso los hará ver muy atractivos, tanto a ellas como a ellos. Así que aprovechen si pueden, es decir, si no están comprometidos con otra persona. Leo, la tendencia de la mayoría de estos nativos regidos por el sol es hacia la vida social y hacia la diversión. Aunque en la mayoría de los casos, sin importar que estén ya comprometidos, la idea es salir, como se dice, de cacería. Si en el hogar hay necesidades, lo mejor es que se abstengan de hacer esa salida en el amor. El sol como regente se encuentra en la casa de Venus. Esto significa una buena vibra para enamorar, pero muchos sin poder hacerlo se dejarán atarapar por ese bichito de la infidelidad. Mi consejo eviten el peligro. Virgo, la jornada laboral pudiera verse afectada para muchos de estos nativos que están regidos por mercurio y todo obedece a la presencia de malas energías que conviven y los acompañan hace rato ante la negligencia y de esa incredulidad que no les ha permitido liberarse de esas malas vibras en el amor. Para que todo marche bien, la mayoría debe de ser consciente de cumplir con sus deberes y obligaciones. Sin aportar, jamás se puede exigir. Frente a la salud, cuídense a nivel gástrico. Libra, según Marte Retrogrado, para muchos de estos nativos regidos por Venus, hay posibilidades de hacer un buen negocio o de cambiar de trabajo, pero también hay malas energías. Si no desean perder opciones, lo mejor es actuar con rapidez. Piensen en esa época que se avecina en el amor. Esos celos enfermizos los estarían llevando a tener más de un episodio de ansiedad. Así que traten de controlarse. No pongan en riesgo el sistema nervioso. Si van a salir, traten de evitar el consumo excesivo del licor. Y si manejan, no vayan a conducir bajo los efectos del licor. Scorpio, ese trigono entre Urano, el Sol y Mercurio, me dice a mí como astrólogo que las puertas de las opciones laborales o comerciales estarán hoy abiertas para muchos de estos nativos que están regidos por Marte. Así que escuchen ofertas, analícenlas y tomen una decisión, pero no vayan a dejar para mañana lo que puedan hacer hoy en el amor. La carta natal y Venus le sugiere escuchar consejos. No siempre tenemos la razón y muchos estarían equivocados, tanto ellos como ellas, con respecto a la pareja. No todo lo comentado es siempre la verdad. Sagitario, en materia laboral, a lo largo del día pudieran llegar cambios importantes para alguno de estos nativos que están regidos por Júpiter. Para no desperdiciar las opciones, los centros energéticos deben de estar correctamente depurados en el amor. Muchos solteros han caído en ese juego sucio de los romances furtivos y romances por interés. Por eso vuelvo a sugerirles, investigar a esa persona astrológicamente. A nivel de la salud, no todos los problemas de índole sexual son del orden natural. Capricordio, con la elogación de Mercurio, yo puedo deducir y decirle que a alguno de estos nativos regidos por Saturno hoy se les presentarán problemas ahí, en el sitio de trabajo. Defiéndansen, tranquilos, sin alterarsen, porque la verdad saldrá a flote y conocerían el rostro del enemigo oculto en el amor. Siempre lo he sostenido que decir te amo, eso es algo muy fácil. ¿Saben qué es lo difícil? Poderlo demostrar con hechos y no con simples palabras llenas de mentiras. Frente a la salud, serán las articulaciones y las rodillas las que les dolerán hoy. Así que suspendan las carnes rojas. Acuario, muchos de estos nativos que están regidos por Urano deben de detenerse. Utilizar la cabeza frente a ciertos problemas en el trabajo. Traten de evitar los conflictos y las discusiones con sus superiores, porque pudieran correr el riesgo de perder el trabajo. Todo se puede solucionar, pero siempre actuando con inteligencia y aplomo en el amor. Algunos solteros estarán jugando con los sentimientos de esas personas que supuestamente conquistaron, pero lamentablemente para ellos serán descubiertos por sus parejas. Pisis, un reconocimiento, un ascenso o un aumento en el salario ahí en el trabajo, o a lo mejor, según Marte y Saturno, en conjunción, pudiera ser un golpe de suerte a través del azar. Cuando esto se dé, estos nativos regidos por Neptuno deben de pensar primero en el futuro, en el amor. Solteros y separados en cacería pudieran encontrar lo que llevan buscando hace algún tiempo. Mil felicidades. A nivel de la salud, les informo que deben de tener cuidado con una enfermedad silenciosa. Visiten al médico, si es posible, hoy mismo. Mis amigos, mis bellas seguidoras, este ha sido el mensaje de los astros, que lo escribí y lo grabé para nuestro programa de hoy. Les recuerdo que si mi programa les gustó, háganle like. Inviten a sus conocidos, familiares y amigos para que también me escuchen con mis horóscopos. No olviden visitar mi página de Facebook, bajo astrólogo Alberto Roy, mi canal de YouTube y suscribirse. Yo me despido, deseándoles de todo corazón que en vuestros hogares reine la paz, reine la armonía y que reine la felicidad. Un bonito día para todos.